No sé, no, aquí. Vamos a pasar, ¿cuál? No sé, no, aquí, vamos a hacer un set. No sé, eso es como un 17. ¿Está bien? Ahora, si no, ¿eh? Lo hacía en la primera vez, pero en el que son ellos. No sé, no, asesco, aquí, son los 17. ¿Qué es eso, mis 7? ¿Qué es lo que se hace? Muchas gracias. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.